¿Contento, gobernador, con este anuncio del vicepresidente? El inicio de la doble calzada, exactamente que el Chapo Opeán, es la más importante obra hecha jamás en el Cauca. 1.2 billones de pesos, 6.000 empleos directos y, por supuesto, desarrollo y paz para el departamento. Mientras firmamos los acuerdos de paz en La Habana y hacemos obras de esta magnitud en el territorio, estamos garantizando una paz estable y duradera. ¿Se habló antes de 500.000 millones para la carretera actual, para el mantenimiento? 1.200.000 millones cuesta esta carretera. Los ajustes que hay en el transcurso de la ejecución, por supuesto, son eventuales y el costo puede, por supuesto, subir. ¿Cuáles son esos municipios beneficiados con esta superopista? En general, todo el departamento. Todo el departamento. La comunicación del departamento con el centro del país y con Cali como eje de desarrollo del occidente, o sea, es a través de esta vía. La vía recorre los municipios de Santander y Quilichao, de Caldono, Suárez, Piendamó, Popayán, Cajibío. Alternativamente están los municipios de Suárez, Buenos Aires, Silvia, Totoro, Jambaló, pero en general todo el departamento del Cauca recibe un impacto económico muy importante con esta obra, que repito, es la obra más importante hecha jamás en el departamento. ¿Cuál es sobre la reunión del presidente Juan Manuel Santos hoy en La Habana? Es otra noticia importante para el país. Sin duda alguna que la presencia del presidente Santos en La Habana y la presencia del líder de la FARC, Timochenko, anunciado por los medios, garantiza que el proceso de La Habana va muy bien. Estamos muy próximos a que se firme el acuerdo para el fin del conflicto y esa, sin duda alguna, es la noticia más importante de este país en más de 50 años. ¿Precisamente el Cauca cómo se debe? Ahora, un departamento como el Cauca, que fue donde nació las FARC, las FARC nació en los límites de Tolima, Huil y Cauca, aquí han estado durante 64 años, por lo tanto es un departamento que se beneficia enormemente. La guerra ha traído muertes, dolor, miseria, atraso, abandono. Eliminarla es abrirle las puertas a este departamento para un desarrollo acelerado, un desarrollo profundo, para que explotemos nuestros recursos naturales. Tenemos muchas riquezas en el Cauca que no han podido explotar por la guerra, de manera que el fin del conflicto nos permite eliminarla y caminar por estas autopistas hacia un desarrollo más sostenido y en paz. Gobernador, justamente la inversión que se está haciendo, que es bastante grande por parte del gobierno nacional, a la reunión de hoy, quiere decir que van por buen camino, que hay mucha fe y que es probable entonces que se firme sin ningún problema ya, por lo menos un proceso de paz. Sin duda alguna que vamos, no por buen camino, vamos por una enorme autopista de progreso y desarrollo. Eso es lo que trae esta obra que aquí hemos iniciado en el día de hoy. Y significa entonces que el Cauca y el sur occidente del país, el Pacífico, se está conectando con el mundo. Es que los dos pueblos hoy que no tengan vías de comunicación, que no estén conectados vía terrestre, vía internet, son pueblos que están, por supuesto, en el ocaso. Esto es, sin duda alguna, un paso muy importante para enrumbar al departamento a la modernidad y a la competitividad.